y dado un vino por esta mesa, no sé, a ver. Ah, pues estaría muy bien. Mira, te voy a cantar un pedacito de esa canción. ¿Cuánto perdí, cuánto gané? ¿Cuál fue mi azaya y cuál el precio de aquel perfume que un día perseguí? ¿Por ver dónde paraba el viento? ¿Cuál fue la brújula que me embrujó? ¿En qué reloj dejé aquel tiempo? ¿En qué la vida era solo vivir en la belleza del intento? ¿En qué reloj dejé aquel tiempo? ¿En qué reloj dejé aquel tiempo? ¿En la impureza del intento? Por ejemplo Oye Miguel, y en tiempos en que el reggaetón En que pareciera que lo que no es